... Señor Gobernador Doctor E. Jesús Díaz, con Pérez. Señor Gobernador Caleta, perinad vicepresidente de la Asamblea Departamental, honorables diputados. Señor Coronel Gonzalo Carrero Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Coronel Eliezer Camacho Jiménez, comandante de la Adenor. Señores secretarios del despacho, señoras de los medios de comunicación, señoras y señores, buenas noches para todos. Iniciamos hoy 1 de octubre el último periodo de sesiones ordinarias del año 2014. Será a su vez el cual se aprobará el último presupuesto que se disputará en el periodo de gobierno de nuestro Gobernador, Doctor E. Jesús Díaz Monteras, por lo que se convierte en un arredo, no sólo desde el punto de vista de la aprobación a cargo de esta honorable corporación, sino también desde lo atinenta a su ejecución a cargo del gobierno departamental con su secretario del despacho. Las inversiones realizadas en los años anteriores han sido verdaderamente importantes y las enfrentamos a los índices de necesidades básicas insatisfechas en el norte de Santander, sobre todo en los principales sectores como la zona de educación, la salud, el saneamiento básico, entre otros. Saber que en el sector de educación, el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, un norte para adelante, va en un 53% al cumplimiento de todos sus programas, destacándose fundamentalmente la cobertura en un 51% en cuanto a cobertura y en un 58% en cuanto a la calidad. Habla de que se viene haciendo una tarea a buen ritmo, pero que es necesario rematar en estos 15 meses que quedan del gobierno. El sector salud, con un 61.8% del cumplimiento de las metas del plan de desarrollo cumplidas, destacándose el aseguramiento y la salud pública, con un 56.11 y 57.36 respectivamente, hacen que también este sector se convierta en un servicio importante en el día del cumplimiento versus el plan de desarrollo. En algo cotado, el diseñamiento básico de colaboración es altamente positivo. Servicios de acueducto versus las metas trazadas en el plan de desarrollo, un 97% del cumplimiento y del 98% del alcantarillado, hacen que el cumplimiento del 100% de la meta sea perfectamente cumplido en los cuatro años del gobierno. En las TICS 51.14, el cumplimiento de las metas frente al plan de desarrollo, hace que este sector, junto a la educación, que fueron la principal materia de campaña del gobernador del departamento, se perfilen como un gastadero legado de conocimiento y de tecnología que le quedarán a las futuras generaciones. El programa Nauta Digital, con inversiones superiores a los 44.000 millones de pesos a largo y ancho del municipio y del departamento, se convierte en una inyección de recursos importantes a la competitividad y desarrollo de los jóvenes. Deben ahora profundizar en este sector, y el llamado es para los secretarios de Educación y a las TICS, respectivamente, en el desarrollo de contenidos y de software, que le permita a los jóvenes de nuestros colegios del norte de San Andrés, compartirse ellos mismos en verdaderos innovadores del conocimiento, mediante el desarrollo de nuevas aplicaciones y de software, que le sirva no solo al sector de la educación, sino aplicable a todos los campos de la economía y de las ciencias. Las inversiones a través del sistema nacional de regalías han sido una verdadera bendición y redención para las obras que propenden por el desarrollo norte-santarreal. A buena hora el gobierno nacional, juntamente con el Congreso, encontraron una salomónica fórmula de redistribución de la riqueza en el país, tal como instituye nuestra Constitución Nacional. Más de 80 mil millones de inversiones aprobadas en vías, en sectores tan importantes del departamento, liderados por el señor gobernador, como Salazar de las Almas, municipios del Catatumbo, Norte Santanderiano, Bragón, Varia, Errán, la Vía Astilleros, la propia vía de la Juana Chinácota, hacen que a buena hora el gobierno departamental, utilizando los recursos de las regalías, haya redimido esta problemática tan importante que tiene el departamento, no hay que desentender cómo son sus vías. Las inversiones de estas obras de las regalías, estos 44 mil millones también, hacen que el sistema sea una verdadera prevención para el departamento. Y para rematar, con un coche de oro en este sector de las regalías, que ya han conocido a Producto Metropolitano, que recibió no solo la inyección de más de 50 mil millones, por parte del gobernador del departamento, sino todo su liderazgo y determinación para sacar adelante dicha iniciativa, un verdadero proyecto para las próximas generaciones, y no pensando en las próximas elecciones. Es que llevarle a dar a casi un millón de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana durante los próximos 30 años, es una verdadera obra de responsabilidad, de demostración de amor y aprecio por esta tierra y su gente, y no sin dejar de mencionar, por supuesto, al gobierno nacional, a Ecopetrol y a la clase parlamentaria. Por supuesto que nos quedan muchos retos, pero me voy a detener y así mismo terminar mi intervención con el tema del desempeño fiscal, de nuestros recursos propios, de nuestras rentas, las mismas entre el gobierno y esta augusta corporación, debemos adonar esfuerzos para predimirlas, para elevarlas a niveles de superioridad, tal y como debe ser un estado en que la ejecución de las obras públicas y de la prestación de los servicios dependen del buen y adecuado recaudo de los impuestos. Esta corporación esperará en la primera quincena de este mes información de la Secretaría de Hacienda sobre el desempeño fiscal de los tres primeros trimestres del año, así como el consolidado del impuesto de vehículos con el beneficio de la tenanza del 95% de reducción de intereses y de sanciones. Creo, señor gobernador y honorables diputados, que hay cosas buenas demostradas, pero hay otras mejores por venir, que sea la providencia llevándonos de salud y salud y a todos, así como un compromiso de alrededor de esfuerzos, para que como en las carreras de 4.000 metros, hagamos en el final de este tercer año y todo el cuarto año un gran sprint, que nos permita terminar y decir cumplimos. Siempre he sido un crítico de la asignación de las ventas que nos tocó en el aparato del Estado. Nos tocaron las ventas de la época de la colonia, las caballeras, las del impuesto al consumo, es decir, la más fea de las novias en cuanto a la distribución de ventas se refiere. Y nos corresponde como ahora unos novios y buenos caballeros enseñarla a bailar bien, a buen ritmo y a buena paz. Muchas gracias. Chau.